El embarazo adolescente jurídico, que es cuando en el sistema jurídico aparece una María Luz que remata casas, tiene que ver porque en Argentina la Policía Federal permite el ingreso a menores de edad, permite que manejen armas, permite que manejen autos y el sistema jurídico también, permite que fiscales, juezas, gente que remata hogares y demás lo hagan desde la minoría de edad, sin haber estudiado leyes. ¿No? Poco creíble. Bueno, todo el sistema del aparataje adulto, de corruptos adultos que son punibles porque son adultos y que se encubren detrás de menores, es también una defraudación y un hecho de corrupción, mi querida.